Ella dice que me quiere, dice que me quiere ver Que recuerda cuando hablamos que parece que fue ayer Yo igual quiero tenerla más, no crea que usted la más Esperemos el momento, algún día llegará Dice que me quiere, dice que me quiere ver Que recuerda cuando hablamos que parece que fue ayer Yo igual quiero tenerla más, no crea que usted la más Esperemos el momento, algún día llegará Esa noche nena cuando hablamos no puedo olvidar Tú tan linda, tu carita no paraba de mirar Me sonrojaba y cuando hablaba me ponía a temblar No exagero, soy sincero, solo digo la verdad Me encanta que me hable, me diga que me ama Dice cosas lindas, a veces con drama Muy cariñosa, eres toda una dama De verdad los restos no aguantamos las ganas Vale la pena, vale la pena Si vale la pena estar contigo nena Si eres un delito pago mi condena Me quedo a su lado hasta dos cadenas Todo lo que pida por ti lo seré No importa lo que pase siempre la amaré No desconfíe que yo le soy fiel Puedo por tenerla, por lograr su piel Que ella quiere verme me dice cariños Pero vengas pronto extrañas a su niño Quiero que me diga ya tengo un camino Gracias por ti, adiós al destino Por encontrarte eres especial Tú lo tienes todo belleza facial Tan dulce, tan pura como manantial La marxina de todas a nivel mundial Dice que me quiere, dice que me quiere ver Que recuerda cuando hablamos Que parece que fue ayer Yo igual quiero tenerla más No crea que usted no es mal Esperemos el momento, algún día llegará Dice que me quiere, dice que me quiere ver Que recuerda cuando hablamos Que parece que fue ayer Yo igual quiero tenerla más No crea que usted no es mal Esperemos el momento, algún día llegará Solamente ella me robó el corazón No sé cómo fue No sé cómo fue, pero se dio la ocasión Me enamoré Quisiera tenerla viviendo en una mansión No la dejaré Que sea el motivo y suspiro de otra canción Solo con ver Amo su mensaje, suspiro y amada Suspelarme con ella en la madrugada Yo enamorado, ella enamorada Momentos felices, los cambio por nada Mi inspiración, mi constelación Soy de esa atmósfera, dice que soy mundo Su razón La traigo muy dentro de mi corazón Y no me arrepiento Solo al despertar recibo de ella un buenos días Se nota que es celosa y sé que es solo mía Me manda sus fotos a donde quiera que va La quiero, la amo, la adoro Mi chica siempre será Yo sé que es para mí Muy bien puedo percibir Sabe que la quiero mil No me lo puedes prohibir Dice que me quieres más Dime que lo quieres más Eso que deseamos sabemos que pronto será Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.